¡Aleluya, sí, Señor! ¡Aleluya! 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 ¡Sí, Señor! ¡Te adoramos, Jesús! Te fuiste separando despacio de todos y nadie en tu presencia extrañó y te dolió y luego te sentiste tan lejos de cansar que decidiste no volver. ¡Aleluya! Y fuiste presa fácil de tus enemigos que pronto te engañaron y caíste en sur. ¡Aleluya! 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 Te sientes rechazado por haber pecado y piensas que el perdón lo puedes ya recibir. ¡Aleluya! 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 ¡Aleluya!